con este programa el turismo sana tu cuerpo y hace feliz tu día buenos imágenes los mensajitos a 605-091-01 605-091-01 605-091-01 los mensajitos de mandar por whatsapp por sms y también para productos de marca cortezón moringa y colágeno que tenemos 605-091-01 no se olviden bueno tenemos un mensajito que nos ha llegado que es de patricia del museo costumbrista que nos dice sí hola huerita muy buenos días bueno realmente mandarte un saludote desde aquí desde el museo costumbrista y no olvides de ser que tienes ahí que dice así en la vida triunfa el que persevera el que se esmere el que persiste el que sabe que no es fácil porque sigue insistiendo que si se cansa descansa y continúa por eso es que jamás me rendí jamás me rindo y jamás me rendiré muchas gracias patricita tomando un besote como siempre y dice otro mensaje piensa cree sueña y arriesgate muchas gracias de Walt Disney ha sido escrito por Walt Disney pero nos mandó nuestra amiga patricita del museo costumbrista mandamos un besote y realmente uno no se siente muy como les digo muy emocionados felices de seguir trabajando por tu por el programa también por noticias turísticas culturales que realmente eso es lo que nos alienta más que todo y eso no esto no es esto no es gracias a ustedes es es también tiene un 50% un 80% más más que yo más que Juana Vargas más que tu programa el turismo sana tu cuerpo así que me siento muy halagada por estas gracias que nos mandan en el programa el programa el turismo sana tu cuerpo y hace feliz tu día también estamos con la señora Amanda que nos dice así en realidad es Juana por tu programa sigue adelante es el mejor de todos realmente que tanto en noticias turísticas y culturales debemos saber todo el mundo debemos apreciar ese turismo y esa cultura que hoy en día estamos dejando atrás muchas gracias señora Amanda y nos manda este mensaje que dice más que todo es una imagen de una rosa que dice así al atravesar un periodo difícil de prueba recuerda aunque hayas perdido grandes batallas sobreviviste y estás aquí esa es una victoria demuestra tu alegría celebrando tu capacidad para seguir adelante muchas gracias señora Amanda siempre me mandan unos buenos mensajes de aliento más que todo y no de desalento también ahorita me siento muy emocionada no puedo parar esta emoción pero realmente muchas gracias realmente sus mensajes me llegan al alma no llegan al alma en el programa el turismo sana tu cuerpo y estamos muy muy felices de hacerlo por lo que nos gusta hacer que es nuestro turismo valorarlo cuidarlo decirlo con palabras y con emociones y decir que Bolivia es rico en cultura es rico en tradición es rico en lo que es en su buclo y que Bolivia es 100% Bolivia realmente tenemos también otro mensajito de susana y susana que dice así aprovechan la la oferta de ser felices gratis y un feliz sábado o feliz sábado un feliz día muchas gracias susana que realmente muy muy linda y muy amable igual nuestros seguidores nos están escribiendo muchas gracias realmente nos sentimos muy emocionados a la vez y bueno no dejan de mandarnos doña victoria silva de la vicepresidencia en la secretaría y bueno mandarle un mensaje y mandarle un saludo de este programa el turismo sana el cuerpo ya se fue la historia que dice nos dice muchas gracias guarita por todo realmente es un programa muy lindo muy hermoso y también me encantaría que nos mandes o más que todo que me mandes las promociones que tienen siempre voltur para sus viajes bueno muchas gracias doña victoria un besote hasta ya hasta ya está la vicepresidencia del duro de lo fuerte y ya nos vamos a estar viendo bueno tenemos muchos mensajes que nos están llegando realmente muchas gracias a isaías que nos manda y nos dice bueno es un programa muy 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 más que todo dice muy a ver déjenme ver muy emprendedores así que siguen adelante muchas gracias isaías mando un abrazo a michelle nos dice que comienza esta semana poniendo todo en tus todo en manos de dios que tengas un excelente inicio de semana muchas gracias michelle le damos un abrazo a su programa el turismo sana tu cuerpo y hace feliz tu día wow tenemos gracias a dios tenemos la audiencia tenemos los seguidores y las seguidoras las escuchas gracias gracias realmente mil gracias por estar ahí por darnos un un minutito por comentarles por decirles por saber lo que es el turismo en bolivia muchas gracias gracias a todas gracias a todos y a nuestro programa el turismo sana tu cuerpo y no se olviden que seguimos estando con los fotos de marca por no se olviden que es nuestro patrocinador programa estamos con moringa con colar mineralizado para contactos al 605 091 01 605 091 01 605 091 01 así que bueno muchas gracias y seguimos en contacto seguimos emocionados gracias por sus palabras otra vez no hay como les explique no hay como les diga la verdad realmente me emociona cada día más una emoción feliz y ardua muchas muchas gracias realmente muchos agradecíndoles pero me lleno me lleno el alma sin más decirles vamos a seguir tenemos alguna noticia de bueno no tenemos noticias tenemos noticias pero para el otro sector ya vuelven no se mueven no nos saquen esta mano de ese mouse y se les tengo en sus pantallas y de esos datos de hoy vamos a su programa del turismo para tu cuerpo ya sé feliz tu día